Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo desenfocar la imagen en Canva. Para ello tenemos que dirigirnos como tal a la aplicación. Una vez aquí vamos a agregar alguna imagen, puede ser desde nuestra galería o a su vez la aplicación pues también tiene imágenes disponibles. Muy bien, por ejemplo, en esta ocasión vamos a seleccionar este gatito. Y ahora tenemos que mantener presionada la imagen y en la parte inferior van a aparecer opciones como estilo, efectos, filtros, ajustes, entre otras. Vamos a presionar efectos. Y aquí tenemos que ir a la parte inferior donde dice, por ejemplo, estudio mágico, efectos, apps. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar desenfoque. O a su vez pues también tienes la opción donde dice foco automático, es decir, que solamente se va a iluminar el objeto del centro o persona también. Entonces en este caso vamos a presionarlo para ver pues cómo funciona este efecto. Y listo, entonces aquí nosotros ya podemos modificar la intensidad del enfoque, podemos mandarlo al máximo y también la posición del foco. Mira, por ejemplo, así. Y listo, amiguitos. Entonces así de fácil y sencillo vamos a poder desenfocar alguna imagen en la aplicación de Canva. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un enorme me gusta.